¡Ese estúpido burro! ¡No puede tumbarlo! ¡Es un simple chauffeur de autobús! ¡Pero, mi Lord! ¡Todos lo hemos intentado! ¡Trampas! ¡Mentiras! ¡Fraude! ¡Firma chimba! ¡La vea! ¡Pero nada! ¡No vemos luz! ¡Ah! ¡Luz! ¡Dispara! ¡Sí, niño! ¡Ahora sí lo vamos a tumbar! ¡Es un perdigote! Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple. Sabotear un booty. Ciberhackeo. Bombazo. ¡Eso es graciao! Es el drum electromagnético. A sus puestos. Si eres los malos, yo me encargo. ¡Indestructible! ¡Este odio, super bigote! ¡Ese estúpido burro! ¡No puede tumbarlo! ¡Es un simple chauffeur de autobús! ¡Pero, mi Lord! ¡Todos lo hemos intentado! ¡Trampas! ¡Mentiras! ¡Fraude! ¡Firma chimba! ¡La vea! ¡Pero nada! ¡No vemos luz! ¡Ah! ¡Luz! ¡Dispara! ¡Concidio! ¡Ahora sí lo vamos a tumbar! ¡Es un perdigote! Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple. Sabotear un booty. Ciberhackeo. Bombazo. ¡Eso es graciao! Es el triunfo electromagnético. A sus puestos. Si eres los malos, yo me encargo. ¡Rino! ¡Indestructible! ¡Teorio Super Bigote!